El presidente de la Junta explicó que el contrato fue realizado con la firma de origen costarricense y no con la dominicana. Esta no ha tenido ningún problema con nadie. Es bueno que eso nosotros lo aclaremos y que es una de las empresas de las cuatro más grandes del mundo. De hecho, hay años que ha tenido una facturación de 49 mil millones de dólares. 49 mil millones de dólares. La Junta Central Electoral ha contratado a esta empresa por dos motivaciones. Número uno, por la buena fe y segundo por la urgencia. En dos semanas se tendrá el primer informe de la auditoría realizada al software y al código fuente y en seis semanas se emitirá el final. Que se seleccione de una manera completamente aleatoria el 5% de las 7 mil 372 máquinas, que serían unas 400 máquinas. En relación a lo sucedido en Bolivia, Castaños Guzmán destacó que esa es una comparación que no debe hacerse porque el sistema utilizado allá no fue automatizado ni electrónico. Bolivia no tiene voto automatizado ni tiene voto electrónico. El fraude sí lo hubo. Se hizo ahí en un sistema que es con boletas físicas y con conteo manual. El magistrado manifestó que la institución no ha recibido ninguna propuesta de candidatos que participaron en primarias para volver a postularse por otro partido, cuyo plazo vence el 3 de marzo para el nivel presidencial. Será mañana cuando inicia la auditoría los equipos utilizados en las pasadas primarias, con la participación de los delegados políticos, la dirección de informática de la institución y la empresa contratada y con el acompañamiento de Uniore. Paola Baez, Informativos Teleantillas.